11 minutos después de las 6 de la tarde nos vamos al norte de la ciudad allí tiene registro vivo con imagen y con detalles de esta nota que estamos esperando allí Mariano Fusco adelante y bienvenido al estilo aire de la gran radio de Santa Fe ¿Cómo te va Alejo? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos bueno bien, como bien decías, norte de la ciudad, punta norte más precisamente estamos nosotros en la esquina de lo que es La Salle y Pasaje Público estamos en uno de los tantos barrios nuevos que tiene nuestra ciudad y donde un grupo de vecinos se ha juntado para charlar con nosotros por un tema habitual, tema que tocamos todos los días pero que en este caso tiene una arista llamativa bueno, inseguridad, es lo que normalmente reúne a los vecinos de cada barrio de nuestra ciudad pero como decía, en este caso particular, al ser un barrio nuevo al dar al norte de la ciudad, la respuesta de la policía es que no conocen la zona calles sin nombres, lugares que no se conocen con lo cual no pueden asistir a la gran cantidad de robos bueno, nos han convocado, ya lo teníamos previsto para esta mañana y no lo hemos podido hacer como pueden ver en imágenes, Alejo, son muchos los vecinos ya cansados de esta situación y vamos a hablar con uno de ellos, en este caso, Cristian, que por lo que comentan fue el que más reciente recibió uno de los robos bueno Cristian, bienvenido a aire de Santa Fe, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes bueno, es así, ¿no? Te tocó como a todos los vecinos que están aquí, ¿no? sí, lamentablemente llegué a la noche a mi casa y me habían robado una ventana rarísimo, acá no tenés horario, mañana, siesta, tarde, noche, en el momento, te roban vos llamás a la policía, no viene, reclamás y te dicen, no encontramos el lugar, no figuran los mapas esa es la mayor preocupación, porque robar, digo, roban en todos lados pero lo peor es que aquí ni siquiera viene la policía acá ni siquiera viene la policía, o sea, estamos en zona librada y ya los vecinos estamos preocupados, cansados, preocupados por nuestros familiares y es como que ya la bronca te lleva a decir, bueno, si la policía no nos viene a defender nos vamos a tener que defender a nosotros, porque a nosotros nos queda eso te iba a marcar, Cristian, la preocupación es solamente los robos, sino otra cuestión más porque la inseguridad no es lo único que se ve en los barrios, ¿no? no sé, digo, pregunto, tiroteos, algunas cuestiones que suceden aquí en la zona no, no se ve, no se escucha, no se ve, pero sí hay mucha droga en el barrio mucha droga, por todos lados, ves, hay muchachos drogándose a cualquier hora del día bueno, también el problema de las calles que no están señalizadas no hay forma de encontrar el barrio, no hay recolección de residuos no sé por qué acá los japonés no pasan y bueno, la preocupación de todos porque ya no sabemos qué hacer ya hemos reclamado a la municipalidad, a diversos lugares y nadie nos responde bueno, es una cuestión más a resolver por la municipalidad no tener nombres de las calles es algo básico, ¿no? pero todo en conjunto lleva una solución y no puede ser que llamemos a la policía y no sepan a dónde estemos ubicados gracias Cristian, bueno, otro de los vecinos también, Marcelo tal cual como cuenta Cristian, ¿no? ni siquiera nombres de las calles es una situación que la policía diga dónde tiene que ir o no saber dónde tiene que ir es lo que más nos preocupa además es ya pensar por ustedes mismos hacer justicia por mano propia, ¿no? bueno, sí, acá hay vecinos nosotros muy preocupados y bueno, el llamado justamente para que se presenten ustedes fue ese porque realmente ya está colmando la paciencia de muchos vecinos, ¿no es cierto? y hay muchos que han optado ya por hacer justicia por mano propia eso no es bueno, yo estoy totalmente de desacuerdo lo he hablado acá con la Junta de toda esta gente y no estoy de acuerdo pero bueno, pero también hay que comprender nosotros de que no puede a ver, no puede venir móviles o personal policial diciendo de que no saben dónde vivimos porque no conocen el área o no conocen la zona o no encuentran la dirección de donde se lo está llamando primero y principal segundo, quiero remarcarle algo nosotros vivimos con un... no sé cómo le llaman ahora, para mí es un puntero político, ¿no es cierto? reuniones acá de la municipalidad que está a cargo de la zona y trajo a gente que se encargaba de recolección de residuos gente del GCI gente de transporte tuvimos una reunión hace cuatro meses y hace cuatro meses nunca tuvimos solución ni respuesta más a nada nada más que haberse presentado a venir a caretearla o sea, ya llega un momento nosotros que la gente está cansada y es entendible fíjate vos, te costó llegar te costó llegar bueno, sí, bueno imagínate un día de lluvia acá si se pide una unidad sanitaria si vos tenés una necesidad de un móvil policial no pueden entrar estamos esperando reticulado si bien eso en calle Arenales acá pero el pasaje es totalmente inaccesible realmente entonces no puede ser de que las calles no tengan nombre que nadie conozca nada que no se sepa a ver, este es un barrio de empleado público hay que tener en cuenta que todo es laurante acá no podemos jodernos, cierto, de que no que esto, que lo otro que acá, en todos los lugares hay hechos de robo ahora, acá se está viendo que es por temporada se había calmado ahora comenzó de nuevo y bueno, acá hay vecinos que le han robado le han sacado su traído rueda de los autos o sea, ya estamos yéndonos al carajo un poquito y bueno, un poco de cansancio ya hay yo lo vengo hablando y bueno, tratando de calmar un poquito pero yo creo que en cualquier momento va a haber justicia por mano propia porque no puede ser de que pierdan garrafa somos empleados públicos somos laurantes o sea, garrafa, manguera, bicicleta ruedas de auto o sea, dejémonos de joder que vamos a esperar a las entraderas eso sería lo más grave eso sería lo más grave y lo que va a traer más consecuencias después perjudicial para todos lados para los de un lado para el que delinque y para la gente de acá ¿no es cierto? porque como dicen cuando hubo un vecino por ejemplo que hace muy poco tiempo le dijo al personal policial y bueno, yo voy a hacer justicia bueno, te voy a tener que venir a buscar te voy a llevar yo bueno, sí, llévame no hay ningún problema pero ¿qué vamos a dejar? ¿qué? ¿que violen a nuestras mujeres? a nuestras hijas ¿cómo es el tema? que me lo expliquen que me lo expliquen que me expliquen y a mí me gustaría que vuelvan otra vez los punteros políticos de la municipalidad a charlar este tema porque hace tres o cuatro meses acá estuvieron todos en la casa justamente de una vecina y en este momento no vinieron a poner la cara no vinieron más la cara desaparecieron y se hablaron de los mismos temas que están bajando a voz de información los vecinos o sea, hay un grado de calentura ¿no es cierto? y perdoname la expresión pero se está haciendo todo se está desmagando justamente el pedido mío de haberlo llamado es porque va a traer consecuencias estamos parando la bola justamente para tratar de convencer a los vecinos de que no se llegue a esa instancia pero todo tiene un límite Alejo, sí, te escucho bueno, para preguntarle al vecino vos que lo tenés ahí lo veo cansado agotado ya han justamente agotado las instancias cuando se reunieron con los punteros allí o como le llama a él ¿no? esta gente que se dice ser representante de la MUNI que se ha acercado allí ¿qué respuesta obtuvieron cuando le dijeron porque hay una cosa a solucionar entre otras tantas que es la menos grave pero hay que solucionar el tema de las calles sin nombre para que pueda acceder la policía y para poder brindarles la seguridad correspondiente ¿qué le dijeron Mariano? sí, bueno me pregunta Alejo desde el piso ¿qué respuesta le dieron estas personas que se acercaron desde la municipalidad a la hora de ponerle nombre a las calles a la cuestión de la basura ¿cuál fue la respuesta que recibieron? bueno nosotros sabemos que el tema de las calles tiene que pasar por concejales pues sale desde ahí bien perfecto sale desde ahí cuando se habló del tema de la recolección de residuos es lamentable de que nos hayan dicho esto en dos días lo solucionamos ya pasaron cuatro meses les dimos les sugerimos y les pedimos bueno listo está bien para que no entre un camión en esta área que puede ser tierra barro lo que sea pongan un contenedor sobre la asfaltada 100 metros 50 metros depositamos ahí los vecinos cuando salimos nos vamos no porque está lleno ya y tenemos el cupo lleno de contenedores sí también se habló del tema de transporte acá en esta área de Punta Norte solamente hay una sola línea de colectivos no sé yo no soy usuario del colectivo pero no sé cómo estará yo creo que puede haber mejorado o no la verdad que no puedo decirlo pero el otro no se cumplió en nada en nada pero si no es cierto inclusive por el tema de seguridad se hubiera podido sugerir aunque sea una camioneta del GSI que yo sé que es municipal que a lo mejor no tiene nada que ver con la seguridad de la provincia salieron a hablar de gendarmería de prefectura y de todo lo otro pero acá no ves nada en definitiva no deja de ser un barrio de la ciudad debería la policía igual cumplir con el patrullaje y sobre todo conocer la zona que son los más iguales bueno Marcelo gracias gracias a todos los vecinos por haberse juntado y esperemos que a través de la radio algo que se le reclama tanto a la municipalidad de Santa Fe tengan una respuesta muchas gracias no gracias a ustedes por haber venido no es cierto y haber recogido esto porque lamentablemente ya hay un dado de calentura que está pasando ya a otro paso y bueno es lo que trato de conversar con ellos que no se debe llegar pero bueno no sé hasta cuándo porque también la gente tiene razón tiene razón gracias Marcelo no gracias a ustedes ahí estaba Alejo Marcelo Cristian con los dos vecinos de los cuantos que han venido a esta esquina que marcábamos de Punta Norte La Salle y Pasaje Público Pasaje Sin Nombre desde aquí no solo para que la gente se ubique Peñalosa y Gorriti hay que seguir hacia el norte sobre Peñalosa hasta dónde se corta una avenida de las tan importantes que tiene Santa Fe que se corta y bueno puedes ir hacia la derecha o hacia la izquierda calle Tierra bueno en este caso hacia el oeste hacia la izquierda hablamos nosotros hicimos aproximadamente un kilómetro para poder llegar esto para marcar lo que se ha expandido la ciudad de Santa Fe hasta dónde ha llegado nuestra ciudad y que de alguna manera ya es una realidad este tipo de barrios y los cuales la municipalidad ya debería como decía en este caso Marcelo o como podemos marcar desde tiempo desde antes cuatro meses esperaban ellos pero en realidad hace mucho más tiempo que estos barrios ya están en funcionamiento y que ya hay gran cantidad de Santa Fe viviendo aquí sí, sí incluirlos incluirlos ya están los barrios ya están las casas están allí hay que incluirlos sobre todo a mí me preocupa mucho dos o tres veces el tema de la justicia por mano propia el tema de defendernos nosotros lo ha dicho tanto Cristian como Marcelo este último testimonio de este vecino es preocupante la situación Mariano realmente que la policía lejos no sepa dónde tiene que venir uno entiende que lo de la policía ya es demasiado incluso hemos hablado uno conoce efectivos policiales hemos hablado no sé Pujaro por ejemplo que es el representante máximo y llega un momento que la policía ya no sabe qué hacer ya no tiene qué hacer ahora la respuesta para estos vecinos es decir que no saben a dónde tienen que venir cuando tienen a alguien que les está robando en el patio de la casa o el auto en la puerta de la casa me parece algo que por lo menos se debería resolver con urgencia claro no no además no te alcanza es una respuesta que no tiene sustento que no tiene absolutamente nada bien Mariano ahí estamos viendo imágenes único móvil en todo el país que nos puede registrar imágenes en vivo nos puede traer o puede además contarnos allí los vecinos con una desazón absoluta absoluta digo en silencio allí un barrio de los nuevos que debería estar incluido si tiene iluminación el resto le falta todo todo sí exactamente gracias Mariano hasta luego Alejo Mariano Fusco desde Punta Norte allí la inseguridad los vecinos que claro pero